Somos Y también la esencia que tiene todo lo bello Eso somos vida mía, tú y yo Somos la dulzura de una vez surcando el viento Y miles de estrellas del cielo cayendo Eso somos vida mía, tú y yo Somos esas horas de dicha Donde el mundo se hechiza a la llamada del amor Somos la pureza queriendo De este amor que viviendo Llevamos vida tú y yo Somos pasajeros con billetes para el cielo Y también la esencia que tiene todo lo bello Eso somos vida mía, tú y yo Somos la dulzura de una vez buscando el viento Y miles de estrellas del cielo cayendo Eso somos vida mía, tú y yo 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 Tú y yo